En 1942, de la imprenta Mauta, ubicada entonces en la calle Recreo de la ciudad de La Paz, salía el libro titulado como Fuegos Artificiales, del autor Walter Fernández Calvimontes, uno de los seis poemarios que publicaría el escritor Potosino. El libro tiene una serie de características especiales, empezando porque no está empastado ni colado, sino que sus páginas están amarradas con una pita especial. Otra identidad es que entre sus versos trae reproducciones de obras de Cecilia Guzmán de Rojas, de Gil Coimbra, y la portada ha sido trabajada por Fausto Oís. En las páginas iniciales trae un preludio musical de José María Velasco Maidana. A todo esto habría que agregar el retrato que le hace el renombrado pintor Miguel Alán de Apantoja. En la introducción a los poemas, el propio Walter Fernández Calvimontes anota Pienso que la poemática actual debe sostenerse a base de contradicción, de ilógica y de absurdo, ser musicalidad, artificio y apariencia, verso antes que prosa. La página 5 de Fuegos Artificiales trae los siguientes versos que expresan Aquí estoy, aquí estoy, trayendo en las manos, pedazo a pedazo, todo lo que soy. En los ojos tengo dos filtros de amor, y en los labios floreció un clavel. Mi voz se ha vestido con trozos de sol, y mi pena suena como un cascabel. Otra cosa es hoy, distinta de ayer. Los hombres no sienten el mismo dolor, dolor de calor, dolor de sudor. Me iré con los gallos al amanecer, recogiendo estrellas de todo color. Unas serán rosas, como Rosicler, y otras ojerosas, como Picaflor. Unas serán rosas, como Picaflor.